¿Qué tal amigos? Soy Luciano Luna nuevamente con un blog, algo muy especial para mí porque estoy con una gran amiga, una gran artista, una gran cantante, de las voces más bonitas femeninas que he escuchado, me ha tocado trabajar con ella varias veces y es un gusto que haya aceptado la invitación. Vamos a cantar una canción muy trascendente para mí últimamente fue por ahí nominada Los LAM, me tocó ir a ese evento gracias a esa canción y vivir experiencias muy bonitas, te agradezco Acheli. No, al contrario, el gusto es mío, muchas gracias a usted por la invitación, es un honor acompañarte con esta canción. Se llama Peso Bravas Tú, yo creo que la conocen ahí, la vamos a pegar una cantada para todos ustedes con mucho cariño, ya saben que lo que se transmite en este blog pues es como agradecimiento al apoyo que dan a todas mis canciones, de corazón se los digo. Amo. 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 Tan fue lo que esperabas, déjate estar que yo pienso equivocaba. Por verte un gusto con un tonto me humillaba, y tu mente rica con que algo me faltaba. Más descubrí el punto alto que al fin de cuentas, la mirada me faltaba. Más bien me sobrabas tú. Más bien me sobrabas tú. Más bien se equivocaba, por verte un gusto con un tonto me humillaba, y tu mente rica con que algo me faltaba. Más descubrí el punto alto que al fin de cuentas, la mirada me faltaba. Más bien me sobrabas tú. Gracias. Gracias.